Saludemos con amor a la Madre de Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Por favor siéntense hermanos Hay un capítulo de la Sagrada Escritura Que indudablemente nos ayuda A descubrir ese significado Del que nos hablaba el doctor Ricardo Castañón Tomo las palabras que él nos dijo Donde hay un signo, hay un significado Nuestra iglesia Para enseñarnos sobre los sacramentos dice Que un sacramento Es un signo sagrado Instituido por Cristo Que expresa y realiza La obra de la gracia en nosotros Expresa Pero también realiza No se queda solamente como un símbolo Sino que es también Una realidad Expresa Y realiza Se ve En todos los sacramentos Pero muy especialmente en la Eucaristía La Eucaristía La Eucaristía Que con el signo De la comida Realiza La obra de alimentarnos Con la vida de Dios El signo Es la nutrición El significado Es la comunión En la vida de Dios Es Dios Alimentándonos En el sentido más puro Y perfecto De lo que significa alimentar Dar vida Dar vida Dios Que nos da De su propia vida Y como esa vida divina No tiene el límite de la muerte Hay un lugar En la escritura En el que Cristo mismo Nos dice El que me come Vivirá por mí Y también dice Yo Lo resucitaré En el último día De modo que en la Eucaristía El signo Está en clave De alimentación Y el significado Está en clave De participación En la vida divina Ahora bien ¿De dónde He tomado yo Esos textos Del capítulo Sexto Del evangelio Según San Juan Es ahí Donde Cristo Se muestra Se revela Como el pan Que da la vida Él es El pan Dado Por el Padre Para hacer Comida nuestra Y así Convertirse En comunión Con la vida Del Padre Del Hijo Y del Espíritu La primera Carta De San Juan Dice Les escribimos Dice allá En el capítulo Primero De la primera Carta De San Juan Les escribimos Para que ustedes Estén en comunión Con nosotros Y esta Nuestra comunión Es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Así que El capítulo Sexto De San Juan Es muy Importante Para la Teología Para el Conocimiento Profundo De la Eucaristía Todo aquel Que quiera Sumergirse Con mayor Profundidad En este Misterio Es invitado A acercarse Al capítulo Sexto De San Juan Yo conocí Un buen Sacerdote Y teólogo Que empleó Todo un Semestre De clases Explicando Solamente El capítulo Sexto De San Juan Nosotros Aquí No tenemos Todo un Semestre Tenemos Unos Minutos Pero son Preciosos Minutos Y los vamos A aprovechar Vamos a tomar Del capítulo Sexto De San Juan Tres Expresiones Para que sean Alimento De nuestra Mente Y así Alimento De nuestra Fe Y así Apetito Para comer Con mayor Deseo Y con mejor Preparación El cuerpo De Cristo Tres Momentos Tres Versículos Del Evangelio De Juan Para dar Gracias a Dios Y para crecer En el Apetito El apetito Es muy importante En la Eucaristía Dios Padre Le dijo A Santa Catalina De Siena Que es Doctora De la Iglesia Doctora Doctora De la Iglesia Quiere decir Maestra Reconocida Y autorizada Por la Iglesia En persona De los Papas Maestra De la Vida Cristiana Dios Le dijo A Santa Catalina Sobre La Eucaristía Que el Fuego Del amor Divino Arde Perfecto Y sin Límite En la Eucaristía Pero que de ese Fuego Cada uno Toma De acuerdo Con lo que Lleve Si llevas Una Cerilla Un Fósforo Está Ardiendo El Fuego De Dios Pero si Tu Lo Único Que llevas Es Un Fósforo Lo Único Que vuelve A tu Casa Es Esa Pequeñita Luz Porque Llevaste Solo Un Fósforo Si Llevas Una Vela De Mayor Tamaño Como Puede Ser Una De Estas Si Esto Es Lo Que llevas Llevas Más Luz Recogiste Más Fuego Y Si Quieres Llevar Algo Tan Grande Como Suele Ser El Sirio Pascual Entonces Llevarás A tu Casa Y Llevarás A tu Vida Mucho Fuego Cristo No Cambia En la Eucaristía Es El Mismo Para El Que Apenas Tiene Fe O Para Aquel Que Arde De Deseos De Comulgar Es El Mismo Cristo Pero El Que Arde Ya En Deseos De Comulgar Llevará Luego A su Casa Ese Mismo Fuego Que Recibe Del Altar Entonces Lo Que Puede Hacer Un Predicador Como Este Servidor De Ustedes Es Es Ayudar A Que Crezca El Apetito Porque El Apetito Que Tengas Es El Sirio Es La Vela Con Que Tu Vas A Llegar A Comulgar No Solamente En La Santa Misa Que Tendremos Hoy Presididos Por Nuestro Arzobispo No Solamente Hoy Sino Cada Vez Que Vayamos A Comulgar El Primer Versículo Que Quiero Destacar Es Este Que Nos Dice Nuestro Señor Jesucristo Versículo 44 Nadie Puede Venir A Mi Si El Padre Que Me Ha Enviado No Lo Atrae En Su Exposición El Doctor Castañón Nos Ha Recordado Que Varios Milagros Eucarísticos Han Sucedido Por La Compasión Divina Frente A La Dificultad Que Alguno Tenía Para Creer Es 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 Donde Este Versículo 44 Es Importante Nadie Puede Venir A Mi Si El Padre No Lo Atrae Los Antiguos Obispos Santos Grandes Predicadores Y Pastores A Los Padres Padres De La Iglesia Hablaban Del Hijo Y Del Espíritu Santo Como Los Brazos De Dios Papá Dios Quiere Abrazarnos A Nosotros Que Somos El Hijo Pródigo Y Los Brazos Del Abrazo De Dios Son El Hijo Y El Espíritu El Hijo Está Ante Nosotros Como Relato Que Escuchamos En La Iglesia En La Predicación El Hijo Está Ante Nosotros Como Hostia Consagrada El Hijo Está Ante Nosotros Como Mirada Interrogante En La Persona Del Pobre El Hijo Nos Saluda Y Está Ante Nosotros El Otro Brazo De Papá Dios Es El Padres De La Iglesia Y La Obra Del Espíritu No Es Exterior Sino Interior Exteriormente La Iglesia Propone El Misterio Interiormente El Espíritu Santo Persuade El Al Entendimiento Para Que Movedo Por Esa Fuerza En La Voluntad Acepte Acoja Asienta A lo Que Le Está Proponiendo La Iglesia Por Eso Para Creer Vivamente En La Eucaristía Necesitamos Las Dos Cosas Una Iglesia Que Predique De Manera Convincente Frecuente Ilustrada Gozosa Coherente El Misterio Pero Todo Eso Está Ante Nosotros Será Solamente El Toque Final Que Lo Da Solamente El Espíritu Ese Toque Esa Moción Interior Del Espíritu Es la Que Me Permite Decir Aquí Está El Es El Está Presente Lo Cual Significa Que En la Preparación Por Ejemplo Para La Primera Comunión Que Entre Paréntesis A mi No Me Gusta Hablar De Preparación Para Primera Comunión La Expresión Que A mi Me Gusta Es Preparación Para Empezar A Comulgar Porque No Es Un Solo Día Lo Que Nos Interesa Sino Una Vida Vida Eucarística Entonces En la Preparación Para Empezar A Comulgar Así Como Es Importante Que Haya Contenidos Doctrinales Catequéticos Buenos Es Igualmente Importante Darle Oportunidad Al Otro Brazo De Papá Dios Es 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 Necesaria La Frecuente Invocación Del Espíritu Santo De Dios El Corazón Orante Es El Corazón Que Abre La Puerta Para Esa Acción Del Espíritu Y Cuando Nosotros Oímos Lo Que Dice La Iglesia Sobre La Eucaristía Y Cuando El Corazón Oye Lo que dice El Espíritu Sobre la Eucaristía Entonces Abrazados Por dentro Y por fuera Movidos Por fuera Y por dentro Nos acercamos Al altar Con certeza Con convicción Con verdadero Gozo Eso Es Lo primero Que quería Comentar La Importancia De Clamar Ese Don Del Espíritu En la Celebración De la Santa Misa Hay una Invocación Llamemos La Oficial Al Espíritu Santo Litúrgicamente Se llama Epíclesis Invocación Del Espíritu Sobre Las Ofrendas De Pan Y Vino Pues bien Así como Se pide El Espíritu Para Que El Pan Y El Vino Se Conviertan En Cuerpo Y Sangre De Cristo Es decir Se Confeccione La Sagrada Comunión Así También Hay que Orar Por La Asamblea Para Que Se Confeccione El Comulgante Oye La Expresión En La Eucaristía El Espíritu Santo Confecciona La Obra Eucarística En Las Especies De Pan Y Vino Pero Eso Es Solo Lo Exterior Necesitamos Que El Espíritu A Ti Y A Mi Nos Haga Verdaderos Comulgantes Porque Cristo Está Ahí Pero Ahora Falta Que Yo Tenga La Disposición El Amor La Fe La Humildad La Pureza Proporcionada A Tal Sacramento Por Eso El Mismo Espíritu Que Hace El Milagro En Las Especies Eucarísticas Ha De Hacer Otra Especie De Milagro En Nosotros Que Es Volvernos Verdaderos Comulgantes Y Si Lo Piensas Bien De Nuevo Está Presente El Espíritu También En La Persona Del Sacerdote Porque Solo Por El Espíritu Por La Obra Del Espíritu Ha Sucedido Ese Otro Milagro Continuo Permanente Que Se Llama La Ordenación Sacerdotal Milagro Irreversible Nadie Puede Destruir La Consagración De Un Sacerdote Ni Siquiera Y Dios Nos Libre La Apostasía Del Mismo Sacerdote Ni Siquiera Eso Esto Quiere Decir Que En La Eucaristía Hay Una Triple Obra Del Espíritu Obra Del Espíritu En El Sacerdote Que Ha Sido Consagrado Obra Del Espíritu En Las Especies Donde Sucede La Transubstanciación Y Obra Del Espíritu En El Que Comulga Que Reconoce A Cristo Y Lo Acepta Y Lo Recibe Como Señor Suyo Segundo Versículo El Que Come Mi Carne Y Bebe Mi Sangre Tiene Vida Eterna Mi Carne Es Verdadera Comida Mi Sangre Verdadera Bebida Este Es El Versículo 55 Del Mismo Capítulo Sexto De San Juan ¿Por Que Habla Cristo De La Verdadera Comida Y De La Verdadera Bebida Este Es El Segundo Punto De Nuestra Meditación ¿Por Que Habla De Una Comida Verdadera Es Que Las Demás Comidas Son Falsas Por Así Decirlo ¿Por Que Habla De Una Bebida Verdadera Es Que Las Demás Bebidas No Son Bebidas De Verdad Respuesta Llámase Comida Verdadera O Comida De Verdad La Que Realiza En Plenitud El Significado De Lo Que Es Comer Como Cuando Nosotros Decimos Este Es Un Hombre De Verdad O O Cuando Decimos Este Es De Verdad Un Sacerdote O Cuando Decimos Mi Madre Oh Mi Madre Una Verdadera Señora La Expresión Verdad O El Adjetivo Verdadero Está Cualificando Aquello Que Yo Menciono Indicando Que La Noción O Concepto Se Realiza Con Plenitud Y Sin Restricción En Eso Que Nombró Al Decir Yo Conocí Un Sacerdote De Verdad Lo Que Estoy Diciendo Es Todo Lo Que Significa Ser Sacerdote Se Cumplía En Esa Persona Un Verdadero Héroe De La Patria Esa Expresión Estaría Diciendo Que Esa Persona Cumple Completamente La Definición De Lo Que Es Ser Un Héroe Pues Eso Mismo Hemos De Aplicar Para El Versículo 55 Del Evangelio Del Capítulo Sexto De San Juan Cristo Es Verdadera Comida Porque Todo Todo Que Significa El Alimento Se Realiza En Plenitud En Jesucristo Nos Dice San Agustín San Agustín De Hipona Nos Dice Hay Esta Diferencia Entre Los Demás Alimentos Y La Eucaristía Con Los Demás Alimentos Cuando Tú Los Comes Los Conviertes En Lo Que Tú Eres Con La Eucaristía Cuando Tú La Comes La Eucaristía Te Convierte En Lo Que Ella Es Cristo Te Convierte En Lo Que Él Es Por Eso También En Este Capítulo Sexto De San Juan Se Llama A Jesucristo El Pan Vivo De Modo Impresionante Esta Expresión Tiene Su Confirmación Científica En Las Investigaciones De Las Que Nos Ha Hablado El Doctor Castañón Al Decir Que Después De Años Se Detecta La Presencia De Glóbulos Blancos Pues Eso Que Descubre La Ciencia Y Que Es Un Signo Parece Que Apunta Al Significado Del Que Nos Habla El Capítulo Sexto De San Juan El Pan Vivo Porque Los Demás Alimentos Cuando Los Ingerimos O Están Muertos Ya O Nosotros Los Matamos Al Digerirlos El Pan Vivo Llega Precisamente Vivo Y Vivificante A Nosotros Y Por Eso No Solamente Llega Vivo Sino Que Llega Dando Vida Esta Gran Teóloga Doctora De la Iglesia Catalina Lo Sabía Muy Bien Porque Ella Vivió Muchos Meses Por Mandato De Dios Y Permiso De Dios Vivió Muchos Meses Comiendo Solamente La Eucaristía En Esta Persona Tan Mística Santa Catalina Se Cumplió Plenamente Que Cristo Era El Alimento Perfecto Es decir No Necesito Nada Más Un Caso Más Reciente Y También Por Eso Más Estudiado Por La Ciencia Es El De Una Mujer Mística Francesa Llamada Marta De Apellido Robin Que Se Pronuncia Roba Marta Roba Fue Una Mujer Mística Orante Que Pasó Años Alimentándose Solamente De La Eucaristía Hubo Muchas Conversiones En La Casa De Marta Ella Estaba Casi Completamente Paralizada Con Grandes Limitaciones Prácticamente Ciega Y Vivía Solo De La Eucaristía Como Suele Suceder En Estos Casos No Faltan Los Escépticos Y Los Burlones Pero Más De Uno De Aquellos Que Dijeron Yo Voy A Ver Cómo Es Ese Espectáculo Yo Voy A Ver Cómo Es Esa Payasada Fueron A La Casa De Ella Y Por Turnos Vigilaron Durante 24 Horas Seguidas Y Luego 24 Horas Seguidas Es decir Siempre Había Alguien Vigilándola Cuando Cuando Vieron Que Pasaban Los Días Y Que Ella Literalmente No Comía Nada Distinto De La Santísima Eucaristía Varios De Ellos Se Convirtieron A La Fe En Jesucristo Eso Es Lo Que Significa Eso Es Lo Que Significa Soy El Alimento Vivo Alimento Vivo Yo Soy El Verdadero Alimento Nosotros No Todos Estamos Llamados A Esos Extremos De Vida Mística Que Significa Para Nosotros Que Cristo Es Verdadero Alimento Significa Oye Lo Bien Ninguna Área De Tu Vida Ninguna Área De Tu Vida Es Ajena A Jesucristo Ninguna Precisamente Quien Lleva El Alimento En Nuestro Cuerpo Es El Torrente Sanguíneo Y Así Como La Sangre De Nuestro Cuerpo Ninguna Área Ningún Rincón De Como En Nuestro Cuerpo El Torrente Sanguíneo Nada Deja Sin Alimentar Así También Cuando Comulgues Dile a Jesús Jesús Señor Quiero Que Visites Toda Mi Vida Toda Cristo En La Eucaristía Bendice Tu Cuerpo Y Tu Alma Tu Pasado Tu Presente Y Tu Futuro Tu Vida Emocional Tus Recuerdos Tus Sueños Tus Dolores Tus Pasiones Todo Ha De Ser Visitado Por Cristo Para Que Él Pueda Ser Genuinamente Alimento De Toda Nuestra Vida El Último Versículo Que Quiero Destacar Cuando Jesús Dijo Que Había Que Comer Su Cuerpo Y Beber Su Sangre Algunos Se Escandalizaron Y Se Retiraron Versículo 60 Muchos De Sus Disípulos Al Oír Le Dijeron Es Duro Este Lenguaje Quien Puede Escucharlo Y Resulta Que El Versículo 66 Nos Dice Desde Entonces Muchos De Sus Disípulos Se Volvieron Atrás Y Ya No Andaban Con Él Cristo Perdió Muchísimos Disípulos Cuando Estaba Predicando En La Sinagoga De Cafarnaún Y Hablaba De Estos Grandes Misterios Y La Pregunta Que Han Abordado Grandes Especialistas De La Biblia Es Esta Que Fue Lo Que Hizo Que Ellos Se Apartaran De Jesús Porque Dice Aquí Dejaron De Ser Disípulos Suyos O Sea Que Algo Sucedió Que Fue Lo Que Sucedió Y Hay Básicamente Dos Explicaciones Una Que Es Bien Conocida Y Otra Que Es Poco Conocida La Que Es Bien Conocida Y Que Es Repetida Por Muchos Padres Y Doctores De La Iglesia Es Que La Gente Al Escuchar Aquello De Que Mi Carne Es Verdadera Comida Y Si No Coméis La Carne Del Hijo Del Hombre No Tendréis Vida En Vosotros Al Escuchar Esta Clase De Cosas Se Retiraron Horrorizados Como Si Cristo Les Estuviera Invitando A Comer Carne Humana Literalmente Esa Es Una Explicación Y Es La Más Frecuente Y Es La Más Conocida Pero Esa Explicación Tiene Un Problema Y Es Que El Lenguaje De Cristo En Su Predicación Estaba Tan Continuamente Impregnado Sazonado De Comparaciones De Parábolas De Símbolos Que Parece Muy Poco Probable Que Esta Gente Viera A Cristo En Un Acto De Locura Diciendo Saquen Pedazos De Mis Músculos O De Mi Piel Para Comérselos No Parece Que Sea Esa La Razón En Cambio Por Lo Menos Este Servidor Se Queda Con La Segunda Explicación La Segunda Explicación Es Esta Y Con Eso Terminamos Este Momento De Meditación Cristo Les Dice Si Ustedes No Comen La Carne Del Hijo Del Hombre No Tienen Vida Hablando De Esa Manera Cristo Se Presenta Como La Vida De Sus Disípulos Y Eso Precisamente Eso Es Lo Que Les Resulta Más Difícil De Aceptar Y Es Bueno Que Entendamos Por Que Siempre Utilizo Esta Comparación Tomada Del Afectuoso De Las Parejas Un Muchacho Que Está Con Su Novia O El Esposo A Su Esposa O Ella A Él A veces Utilizan Un Lenguaje Cariñoso Mi Vida Ese Hombre Que Le Dice A Su Esposa Mi Vida Vida Mía Como Has Estado Cualquier Otra Palabra Cariñosa Que Le Está Diciendo Al Llamarla A Ella Mi Vida Le Está Diciendo Si Tú No Estuvieras Yo No Tendría Vida Porque La Vida Mía La Tienes Tú Eso Es Lo Que Él Le Está Diciendo A Ella O Ella A Él Al Decirle A Una Persona Mi Vida Es Como Si Estuviera Diciéndole Sin ti No Tengo Posibilidad De Vivir Pero Resulta Que la Frase Que Cristo Dice No Es Ustedes Son Mi Vida No Lo Que Cristo Dijo Fue Yo Soy La Vida De Ustedes Eso Fue Lo Que Él Dijo Yo Soy La Vida De Ustedes Y Observa Esto Observa Este Detalle Tan Importante Cuando Ese Hombre Enamorado Le Dice A Su Esposa Mi Vida Y Está Diciéndole Entonces Sin ti Yo No Puedo Vivir Ese Hombre Le Está Dando Poder A Ella Sobre Él Porque Está Diciéndole De Tal Modo Eres Importante Para Mí Que Yo No Podría Soportar Tu Ausencia Le Está Dando Poder A Ella Pero Volvemos Al Texto Lo Que Jesús Dice Es Exactamente Lo Recíproco Lo Que Cristo Dice Es Mi Carne Es Verdadera Comida El Que No Come Mi Carne No Tiene Vida Yo Soy La Vida De Ustedes Y Ese Es Esa Es Una Declaración De Su Señorío Y De Su Poder Cuando Cristo Dice Yo Soy La Vida De Ustedes Está Diciendo Lo Mismo Que Encontramos En Juan Capítulo 15 Sin Mi Nada Pueden Hacer Y Esas Palabras Son Una Declaración Del Señorío Único E Intransferible De Jesucristo Y Resulta Que La Mayor Parte De Nosotros Estamos Acostumbrados A Ir A Cristo Para Para Que Cristo Haga Algo Por Mi Pero Después De Que Cristo Hace Algo Por Mi Yo Sigo Manejando El Timón De Mi Vida Yo Sigo Siendo El Señor De Mi Vida Entonces Sacarle Favores A Cristo Lograr Favores De Cristo Es Algo Que A Todos Nos Gusta Dar Le El Timón De La Vida A Jesucristo Tomar En Serio Que Él Es Mi Vida Y Que Sin Él Yo No Tengo Vida Tomar En Serio Que Solamente Él Es El Señor Y El Dueño Significa Renunciar Al Temor Y Al Trono Que Yo He Tenido Eso Eso Es Lo Que Parece Que Hizo Que Esta Gente Diera Marcha Atrás Cuando Cristo Les Estaba Multiplicando Panes Todos Querían Estar Cuando Cristo Está Sanando Leprosos Y Enfermos Todos Pero Cuando Cristo Les Dice Yo Soy El Señor Ustedes Son Los Siervos Cuando Cristo Dice Yo Soy El Capitán De Este Barco Cuando Cristo Dice Yo Soy La Vida Y Sin Mi No Tienes Rumbo Ni Vida Ah Ya En Ese Momento La Gente Da Marcha Atrás Entonces Que Es La Divina Eucaristía La Divina Eucaristía Es El Acto Por El Que Nosotros Desde El Punto De Vista Del Comulgante El Acto Por El Cual Yo Le Digo A Jesucristo Tú Eres Mi Vida Tú Eres Mi Señor Y Lo Que Tú Quieras Para Mí Yo Lo Acepto Cuando Tú Quieras Como Tú Quieras Y Durante El Tiempo Que Tú Quieras Eso Es Comulgar Gracias Mis Hermanos Que Dios Nos Bendiga